El velerista Estefano Pesquiera clasificó los Juegos Panamericanos Santiago 2023 con su destacada actuación en el Sudamericano de Vela, donde incluso con todas las condiciones en contra se colgó la de plata. Tuve bastantes dificultades con los jueces, que según yo estuvieron bastante parcializados favoreciendo a mis compañeros de otros países como Chile, Argentina. Como uno de los mejores de la región, cuenta que Perú, Argentina y Chile son los favoritos, pero a este último la localía lo podría traicionar. Acordar a mí cuando los Juegos Panamericanos fueron en Lima, si bien no se la desea a nadie, creo que de repente le puede jugar en contra al chileno.